Ella lo más que podía. Pero si quieren hablar, hablen con su amiga, que es la portera del Asalle, vayan y hablen con ella. Nosotros la quisimos acompañar 20 millones de veces. ¿Por qué no se alejaba de este joven? Porque él lo amenazaba. Él la tenía amenazada. Él la tenía amenazada, ella. Olvídate. ¿Usted la veían golpeada? Siempre. Ella estaba... Y hay un video de hace unos días que estaba toda rasguñada en los brazos. Pobre sí. Yo la he acompañado millones de veces a la comisaría. ¿Un video dónde? Y no quería porque decía que la iban a matar. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron y cómo? En la plaza. ¿En la plaza frente a la estación? No, en la plaza. Ella iba a la plaza, se sentaba y se pusieron a charlar y ahí se vino Chabón. ¿No había familia de la señora Sara? ¿No había hijos, nietos? Hay una sobrina. Hay una sobrina y un yerno, un cuñado. Así que sí hay. ¿Vos alguna vez le dijiste tenés cuidado con este hombre? No, no sigas con él. No, 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 yo. Un millón de personas le dijimos. ¿Entendés? ¿Ella no se animaba? Ella no quería que hagamos nada porque decía que la iba a matar. Claro, la tenía amenazada. Eso es lo que puedo explicar. Lo que nosotros sabemos, que la sentamos acá y listo. Y le decíamos todos los días, Sara, tenés cuidado, Sara, tenés cuidado. Pero no, ella no quería. No hicieron una denuncia, ninguna vez con él. Eres un tipo que pasaba con la cabeza gacha y listo. No, no te miraba, no te miraba, no te miraba. ¿Y no se animaron ustedes por ahí a hacer una denuncia? Y si ella te pedía, por favor, de que no hagan nada, ¿por qué le iba a matar? Ah, ella pedía no hagan nada usted. Ella pedía que no hagan nada. Eso es lo que decía. No hagan nada porque me va a matar. No hagan nada porque me va a matar. Y ahí está, la mató. Estaba anunciado que le iba a matar. Qué barba. Nosotros no podíamos hacer nada. Chicos. Qué buen laburo, Santi. Buen laburo, como siempre, Santi. Fuerte. Sí, gracias, Pollo, gracias. No, perdón si en algún momento medio me enfrenté con Silvia, pero porque, bueno, nosotros teníamos la información, no solamente por la denuncia, no solamente por la declaración que hizo el detenido Leandro, que dijo que eran parejas, sino que los vecinos. Yo hablé con el verdulero que está al lado, Pollo, del edificio, que no quería salir al aire, pero me dijo. Sí, Santi, a ver, Santi, te conocemos y sabemos quién sos. Digo, tal vez entiendo que esta vecina conocida estaba muy angustiada y enojada con la situación. Pero aparte, Pollo, es verdad, quizás el que mintió quizás fue este presento asesino diciendo que eran parejas en sede judicial. Pero no, Santi. No le sirve mentir. O sea, tendría que decir todo lo contrario. No, pero tal vez lo que pretende es quedarse con el departamento, ¿no?, diciendo que es pareja, a lo mejor desconociendo las cuestiones legales. A ver, me parece que con una persona muerta es casi anecdótico. Digo, sí, la justicia va a tener que seguir su camino, pero es anecdótico ahora, sí. Es que me parece que la reacción de Silvia fue un poco esa, ¿no? Digamos, cuidar la memoria de Sara. Como decir, bueno, mirá, era una señora que si bien era adulta, era una adulta joven que evidentemente, bueno, invitó a ese trapito porque se sentiría sola, porque empatizó con él, porque lo quiso ayudar. Entonces me parece que un poco lo de Silvia es, che, bueno, paren, la mujer acaba de ser asesinada y si hablamos de un vínculo amoroso con alguien de 32 años, me parece que fue por ahí, ¿no? Sí, bueno, seguimos ahí en el lugar. Santi, ¿a dónde estás yendo ahora? Estoy yendo a buscar a una de las mejores amigas de Sara. ¿La portera era de Lasalle? Del colegio. Claro, exactamente. Ahí está cerrado. Ella trabajó, claro, el colegio está cerrado, pero ella, recién pasamos, es el que está acá al lado, justo este edificio es el colegio de Lasalle. El colegio está cerrado, pero aparentemente la amiga vive al lado, ahí estamos tratando de ubicarle a Pollo, si nos das unos minutos ahí, yo creo que vamos a estar en contacto con ella, con Teresa, creo que es el nombre de la señora, porque claro, imaginate la amiga que también, como recién nos contaba Silvia, los que conocían a Sara Pollo están angustiadísimos con la situación, una muerte anunciada, dicen. Sí, Santi, mientras esperamos ese testimonio, Pampa, te pregunto, todos lo veían, todos lo sabían, a la hora de la detención, ¿esta persona estaba dentro? Estaba dentro. Este hombre estaba dentro, o sea, llegaron, escucharon ruidos, golpes. Estaba conviviendo con el cadáver. O sea, estaba la mujer golpeada, con un fuerte golpe en la cabeza, acostada en la cama, sin vida, y el hombre le abre la puerta a la policía. Ah, como si nada. O sea, él abre la puerta como, si vos tenés algo que ocultar, que se supone que es la lógica, bueno, si es algo, no, él abrió. Pero quede claro que se cayó, que tuvo un golpe, ¿qué le pasó a la señora? No, nada, nada, a ver, la policía científica que llegó al lugar constató heridas. Inconcruencias. Heridas, sí, pero además constató heridas compatibles con golpes de por lo menos una data de 20, 25 días. Con sus huellas encima, con sus huellas. Sí, a ver, huellas, estaba en la casa, pero las marcas, moretones, escoriaciones, todo que tiene que ver con golpes de larga data. O sea, no es que fue y la mató ese día a un golpe y nada más, la venía castigando. Es lo que dijo Silvia. Por eso eso es lo que escuchaban los vecinos. Recién Silvia, la vecina, dijo que incluso vieron un video de Rajunio, o sea, que en algún momento estaba documentado eso, no es solamente que lo vieron los vecinos. A ver, perdón, que ahí está Santi. Dale, vamos, Santi, vamos con vos. Sí, no, no, estamos, Pollo, aquí tocando el timbre porque acá es aparentemente donde vive la amiga, ¿no, Teresa? Pero todavía no pudimos hacer contacto. Enseguida, Pollo, ahí tomamos contacto nuevamente porque estamos esperando a ver si sale. Todavía no logramos hablar con ella, pero bueno, la estamos esperando aquí al lado del colegio que es donde...